Y si lloré, caminé buscando aliento, se secó mi amor por dentro, no te recuerdo aquí quedó, me pregunto que olvidé. ¡Bandolera! ¡Bandolera! ¡Ya no te quiero! ¡Tú no tienes sentimiento! ¡Nos no nos quita poco corazón! ¡Sos los que quieran gozar! ¡Ya te olvidé! ¡Fueron tantos momentos que contigo lo pasé! ¡Que te va a ser que olvido tu cosita así! ¡Qué mala memoria! ¡Ya no te quiero! ¡Amarieta a mí me pidió un besito de mi boca! Yo le dije muchachita ¡Que te vaya! ¡Que te vaya! ¡Tu boquita no me viene! ¡No me saliste de fuera! ¡Chirri, chirra, chirri, chirra! Tres ceros. Tres ceros. Tres ceros. Tres ceros.